¡Hola chicos y chicas! ¡Están aquí! Hoy vamos a estar pintando los huevos ¡Vamos a comenzar! Primero tenemos que coger esto y echarle el vinagre ¡Y este verde! ¡Apuyo, a la agua! ¡Apuyo, a la agua! ¡Apuyo, a la agua! ¡Apuyo, a la agua! ¡Y agua! ¡Penyo, agua! ¡Tá una buena Street Fighter! ¡Suscríbete al canal! un cinto ahora le echamos agua ven a ver ven a ver tu puedes ver agua yo no necesito agua yo no necesito agua yo no necesito ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!